Bueno, ahorita una materia de show donde queremos seguir contando un poco de ese nuestro que marcaron en el comienzo pero me gusta que no daría yo por olvidarte no echarte más y menos cuando el cargo del alma tu cara, tu risa y tu boca me lleva a dulce boca me ha dicho tantas cosas y por cada beso ha dejado empeinada en mi alma su amor como haré para olvidar mi vista estrella en la flor como haré para enhorar que ha sido buena de mis horas como haré no daría yo por olvidarte por rescatarme tu intento pues vas a estar no daría yo no daría yo no daría yo nada mi boca quiero me quiere mi tuya mi me me llora yo me me si llora ya llora la y quinta mi mi En el que viviendo, no nos arrepiento a nadie No seas el tipo de humor, no nos enlamos ni los dedos, ni los dedos, ni los dedos y no me pasamos, ni los dedos, ni los dedos con mis sueños, con tus amigos, con tus amantes Y con tu respira para ti, con tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.